Para el campo colombiano se hace necesario la utilización de maquinaria agrícola. Para hablar sobre este tema nos acompaña en este momento Luis Carlos Pérez, quien va a estar conversando con nosotros sobre la maquinaria que han traído a esta, la 39ª Feria Agroindustrial del municipio de Sabana Larga. Luis Carlos, háblenos acerca de esta maquinaria. ¿Cómo estás Fabián? Nosotros hoy hemos llegado con una maquinaria agrícola cosechadora, tipo combinada. Es una maquinaria que maneja cosechas de arroz, soya, sorgo, cebada, inclusive para maíz y utilizamos otro cabezal. Esto es una máquina que traemos desde Alemania con el concesionario Centrum Colombia. La marca es Clash, son líderes en cosecha a nivel mundial y hace algunos años estamos aquí en Colombia. Nos hemos enfocado en los campesinos de tipo medio o bajo producción y Clash ha lanzado esta máquina pequeña, una cosechadora de grano que le permite al campesino cosechar entre 4 y 5 hectáreas de arroz al día. Esto es una gran ventaja para él, ya que las otras maquinarias que se comercializan en el mercado y en el sector agrícola son maquinarias más grandes y mucho más costosas, lo cual les hace bastante difícil la cosecha de su grano. Con esta máquina, un agricultor pequeño puede hacerse más productivo, puede tener mayores rendimientos y puede tener mayores utilidades. Una máquina excelente, con la garantía Clash y con toda la excelencia en calidad que dan las maquinarias alemanas, está bien.